No, esperense, esto es video wey, estoy para el video Y luego se quejan de pita pita, cabrón La misma bomba No, buena onda wey, la verdad Muy buenas tardes muchachos, en donde venimos, mas o menos porque nos cuentan un poco La carretera a Tulancingo A Tulancingo, como vas por allá atrás Heber Bien, bien, escuchando a los Cadillacs Escuchando a los Cadillacs en un perdidón que nos vimos En un perdidón que ya dimos 20 vueltas, pero vamos bien, pobreando chido Es que fuimos a los primeros cantones del Rukuk, ahí en las pirámides Después de su primera casa Después ya se pasó para Tulancingo y vamos a ver que nos tienen Nos esperan en la ceremonia del caracol Algo pesado, pero bien, el paisaje que les parece Muy bonito, bien como mexicano Trae el nopal, los carritos Y en realidad hacia donde vamos, hacia Tulancingo ¿Quieren hablar de algo? ¿Quieren copiar una canción? ¿Por qué no comentamos, no sé, un balance del año? Algo rápido, a ver qué tal Algo rápido A ver, a ver, tú que en el mes de diciembre, ¿qué te gustó ir? ¿Qué hiciste? ¿Qué leíste? ¿Qué viste? Todo lo que te haya sorprendido Estuvo buenos toquines estas dos semanas pasadas Solwax y Baddelsen Los dos muy buenos La banda prendidísima en Solwax y Baddelsen Un poco más erizón, pero estuvo muy chido la banda que toca Pues es muy cabrón La verdad sí se le fue muy cabrón instrumentalmente Y pues Era como que la oportunidad de verlos así Sin tanto pedo Dudo que vuelvan a venir, pero pues igual Una vez así le caen Entonces, creo que de lo mejor del año Junto con Con Portis Que te En el Corona En el Corona capital Rodrigo ¿Por qué no nos das el balance de diciembre y anexas? Diciembre Wow Fíjalo de Morrissey Lo cual Sí, unos hitomatazos a La producción de ese evento No sé si ha sido El mismo Morrissey o la gente que lo organizó Pero pues estuvo, o sea, estuvo padre Toca bien la banda Y ese güey Y ese güey sí le canto chingón Si está bueno Se pone bueno Pero vamos, el boleto costó 880 manos Y solo hubo una hora de concierto ¿No? Lo cual me parece una grosería Pero bueno, estuvo bien Estuvo también chido el de Soul Wax Abates ya no pude ir Y pues siempre más o menos sería como eso Y pues ahorita que está en el cine Esa de la piel que habito Diciembre también Podríamos decir que es Diciembre La de Almodóvar Enter the void que la vimos en diciembre Enter the void también que la vimos en diciembre Que todavía no salen del cine aquí Pero esperemos que pronto la Cineteca O alguien se ponga las pilas Y la pongan en el cine ¿Tú qué película has visto de ver? En diciembre, en diciembre ¿Cuál? Ah, verga ¿En el Sayas? No, de hecho, ¿sabes qué? Sí, apenas me rifé la serie de This is Singla en 86 Por la vez Que estaba basada en la película This is Singla Y es una serie como pionera, por así decirlo De lo que después vino siendo Skin Ah, va así como tratando esos temas de los adolescentes Pero basado en los skinheads de los años 80 Entonces son puros bueyes punkis Que igual tienen pedos familiares Pedos así en sus casas Se cogen y todo Sí, exacto Las drogas El desmadre Oh, God Algo así Bastante bueno Pero sí, recomendaría primero ver la película This is Singla This is Singla Así se llama Y la serie se llama This is Singla No, chita Es eso En 86 No sé Es muy buena también Pero sí, primero ver la película Y luego ya para entender un poco más lo que pasa en la serie Venga La recomendación De Rumbo a tu lancingo Entonces que vamos con una rola ¿Tienes algo de Battles grabado? ¿Tienes algo de Soulwax grabado? ¿Qué tienen grabado? Tengo de Soulwax grabado Podemos ir con algo de lo que sucedió en el Vive Cuervo Salón Venga Que se caiga con un varo Vive Cuervo Que se caiga con un varo Soulwax y estaremos reportando, ¿no? En este viaje En el 2011 Que ahorita Chingue su madre La página Nos la tumbaron otra vez Pero no hay peor Regresaremos Pues sí La que no sea carnal Hay que ir Con las autoridades Ya, vámonos ya Es que la han estado tumbado No sé si te has dado cuenta Que no fue la primera vez Y a mí la Arquí Está condamnida Hacer A mí Sando Los Descubstan Hay que ir A mí Tenemosgelas Las Estosas Estamos Algunos Y Estamos Habíamos hecho una actualización que nos pidieron. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.